Ya, por favor, que todos me sigan, que nadie parpadee, mirad todo lo que estoy haciendo. Estamos, algún voluntario, ¿quiere que se levanta el foto? José, ponte ahí, ponte ahí. No, no, quiero que venga. Por favor, los que están mirando que se pongan por allá. Es muy parpadeo, solo tienes que abrir las manos y te dejo los atributos tuyos con la mano. Tienes que abrir fuertemente, para que podamos tener un contacto. Es una magia juvenil que a mí me gusta. El efecto es muy visto por todo el mundo, hay muchos que me van a pillar y todo, pero no tengo ese miedo, ¿entendés? Porque la magia es magia y existe. Simplemente voy a intentar hacer algo. Cámara, ¿estamos? Listo. Bien, tenemos dos bolas de papel. ¿Quién alguno lo ve? Si cojo esta bola con esta mano, la paso a esta mano y cojo otra y cero las manos. ¿Cuántas bolas de papel tengo? ¿Cómo está repartido? Una en cada mano. Bueno, me gusta asegurar que la gente lo ha entendido. Cojo, cojo, doy, cojo, doy, vengo, una en cada, bien. Pero con la magia ya por la parte de mi vida, voy a intentar hacer algo... Una en cada mano. Bien. Mírame a los ojos. Uy. Mira por detrás. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo te ha parecido la magia? No sé, me ha quedado impresionante el grab, es que... ¿Te ha impresionado? ¡Vaya, vaya, vaya! Lo hace muy bien, ¿verdad? ¿Y? ¿Puedo dar testimonio de que lo que se ha visto aquí es magia? Que el chico antes no pesaba. No, no. Sí, sí. Y después... ¿Cómo te llamas, perdón? Joma. Joma tiene poderes. No lo duden. Tiene poderes. Vale, gracias. Y yo, por apariencia triste. Y ella, ¿no? También has participado, por favor, por esa parte. Sí, yo lo he visto con mis propios ojos y lo he experimentado. Que la magia existe. Ajá. Sí, estoy muy sorprendida. Gracias.